De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los escuelas Estoy contento, por ahí me has dicho gracias, gracias hermana porque nos has recordado estos salmos que son tanta bendición Así que, como siempre, el Espíritu Santo iluminándonos para que esta palabra realmente sea la luz y el camino de nuestra vida Y en el Salmo 16, que como subtítulo dice Señor, tú eres mi único bien Señor, tú eres mi único bien No andemos buscando el bien, en el dinero, en el poder, en la droga Ahí, no Él Y veamos, en Salmo 16, 7 dice Bendeciré al Señor que me aconseja Hasta de noche instruye mi conciencia Tengo siempre presente al Señor Con Él a mi derecha jamás fracasaré Palabra de Dios Todos los días dile, hermano Bendice El Señor te aconseja Incluso de noche Los artistas dicen muchas veces que duermen ahí, ¿no es cierto? Con un lápiz y un cuaderno ahí en el velador Porque de repente de noche Les viene la edición A eso Les viene toda esa poesía Les viene toda esa sabiduría Y como decían mañana Se les olvidaba En la noche El Señor así como a ellos A los artistas Los ilumina a ti Y a mí también ¿Ya? Ahí Si yo me acuesto Señor, ayúdame Voy a dormir tranquila Me va a dar esa paz Esa paz que necesitamos Y dice Tengo siempre presente al Señor Siempre tenerlo presente A Él, hermano querido Ya Por lo tanto Con Él a mi derecha Nunca voy a fracasar Lo llevo ahí ¿Por qué? Porque si voy por un camino Y me caigo Levanto mi manito Y el Señor Me levanta Y esa es la maravilla Lo que hizo Pedro Calcula si Pedro se cayó Pedro que iba caminando Feliz sobre las aguas Mirando al Señor Baja la vista Y se acaba Y se hunde Clama Clama al Señor ¿Por qué? Porque iba con Él Y se desvía Fracasa Pero levanta la mano Y como el Señor Está ahí a nuestro lado Siempre Lo levanta Lo saca Y de ese ¿Por qué has dudado? ¿Por qué dudó? Porque quitó la mente Quitó la vista Fija en el Señor Eso te pasa a ti Me pasa a mí Hermanos queridos Que mientras vamos En el camino Al Señor Vamos haciéndole Cáceres Le hemos dicho Y Él me dijo Yo soy el camino Sígueme Yo estoy contigo No tengas miedo Así que si yo lo hago No voy a fracasar Como decía Sam Y yo tengo esa seguridad Porque Él me va a levantar Él me va a ayudar Y yo voy a estar atento A su llamado Voy a estar atento A esa Esa chispita Que es donde Él Me ilumina Y me dice Cambia el rumbo Por ahí no Lo que vas a decir Cuidado Ojo Lo sientes Hermanito Y tú decís No, pero si yo ya estudié Yo lo hice Y haces tu voluntad ¿Ya? Y lógicamente Queremos a fracasar ¿Y a qué le echamos la culpa? Ah, el Señor Pues el Señor Pero mira Si el pobre Señor Como decimos ¿Qué hace? Nos espera Nos tiene misericordia Nos perdona Nos abraza Y seguimos adelante Así que el Señor Aumenta Aumenta Mi fe De a poco Me mostraste tú El camino De a poco Me fuiste dando La vida De a poco Sanaste tú Mis heridas De a poco Me mostraste Un cielo abierto De a poco Descubrí Que estoy despierto De a poco Se me abrieron Los sentidos Y al niño De a poco En ti Estabas vivo Porque tú Vives en medio De las tormentas Y te muestras En las noches Más serenas Porque tú Cantas En las frisas De los niños Y tu luz Grilla En medio De las estrellas Porque tú Vives en medio De las tormentas Y te muestras En las noches Más serenas Porque tú Cantas En las frisas De los niños Y tu luz Vives en medio De las estrellas De a poco Te ganaste Mi cariño De a poco Me mostraste Tú el camino De a poco Me fuiste Dando la vida De a poco Salaste Mis heridas De a poco Me mostraste Un cielo abierto De a poco Descubrí Que estoy despierto Y a poco Se me abrieron Los sentidos Y al tiempo Descubrí Que estabas Vivo Porque tú Vives en medio De las tormentas Y te muestras En las noches Más serenas Porque tú Cantas En las frisas De los niños Y tu luz Vives en medio De las estrellas Porque tú Vives en medio De las tormentas Y te muestras En las noches Más serenas Porque tú Cantas En las frisas De los niños Y tu luz Vives en medio De las estrellas De las estrellas De las estrellas De las estrellas Y te muestras Y te muestras